Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tocar la batería y yo toco la guitarra. Dale. La verdad es que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Solo espero que no me vies tanto como antes.